Más bien, esta se llama Un fragmento de la aldea global, curso colaborativo en ilustración digital, educación para la cultura digital. Nos acompaña como ponente Yusiel, si estoy pronunciando bien Yusiel. Sí. Perfecto, Yusiel López Baltasar, quien nos visita de la Facultad de Estudios Superiores, Cautizán UNAM, de México. Yusiel es académico de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de diseño visual a distancia de 2012 a la fecha. Es docente a nivel secundaria, bachillerato técnico y licenciatura en asignaturas de campo del diseño y las artes visuales desde el 2009. Instructor de dibujo y software de diseño en instituciones privadas como Reality y el TEC, como en talleres con edición de cómic. Diseñador gráfico en instituciones públicas y privadas como la Universidad Pedagógica Nacional, la UNAM. También es licenciado en diseño y comunicación visual, pasante de la maestría en historia del arte por la UNAM también. Y es académico en la licenciatura de diseño y comunicación visual a distancia de la FES Coutitlan, CUAE. Desde su inicio en el 2012, bueno, inició más bien desde el 2012, impartiendo diversas asignaturas de dibujo, ilustración, historia y teoría del arte. También es creador de cursos y de asignaturas como Arte Barroco y Virreinal e Ilustración Digital II. Y bueno, ha sido ponente en algunos eventos como PN, la ENA y UNAM bajo la línea de investigación de narrativas visuales. Y bueno, pues vamos a dar inicio a su presentación. Por favor, Yusiel, perdón, sí, mi pronunciación es muy buena para tu nombre, pero ya me iré acostumbrada. Muy bien. Puedes dar inicio, por favor, Yusiel. Muy bien, claro. Perdón, nada más una duda, ¿comparto tu pantalla para pasar mi presentación? Sí. Sí, muy bien. Sí, 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 por favor, ayúdanos a compartir tu pantalla. Bueno, perfecto. Solo te cuento un poquito, te decía, como seguramente ya lo sabes, tenemos 17 minutos de exposición. Y yo te voy a solamente interrumpir para decirte, restan cinco minutos. Muy bien. Inicia, por favor, cuando gustes. Muchas gracias, Jessica. Buenos días, buenas tardes a todos, a quien esté visualizando. Gracias por el interés. Pues bueno, voy a presentar este proyecto que resulta del trabajo que se ha llevado a cabo dentro de la licenciatura en diseño y comunicación visual a distancia. He tenido el gusto de participar aquí en, bueno, en la licenciatura desde sus inicios, en el 2012. Y bueno, pues ha sido un largo proceso de ir adaptando, ajustándonos. Y pues bueno, tenemos ya algunos egresados y pues bueno, el proyecto va viento en popa, según nosotros. Y pues bueno, vamos a pasar a ver un poco de lo que tengo específicamente para esta presentación. Y pues para eso voy a compartirles pantalla. Bueno, espero que se está compartiendo. A partir, creo que, bien, creo que ya estoy, estoy ya en mi pantalla. Y pues bueno, este, el proyecto es un fragmento de la aldea global, curso colaborativo en ilustración digital. Y pues bueno, como les comentaba, se presenta dentro de la licenciatura en diseño y comunicación visual como parte de la UNAM. Estamos con sede en FESCO-Titlán. Y pues dependemos de la CUAED como institución directa, que es educación a distancia. Y pues bueno, les comento un poco del objetivo del curso, es sobre todo fomentar la capacidad creativa de los participantes como emisores de mensajes. Y que estos mensajes se expresen en medios comunicativos que aprovechen el canal audiovisual y propicien la socialización del conocimiento, así como el trabajo colaborativo. El desarrollo se da a través de secuencias guiadas de aprendizaje dirigidas a procedimientos usuales en el medio profesional. La duración total aproximada es de 20 horas. Esto ha variado hasta 40 horas. Pero un promedio aproximado de 20 horas. Y bueno, se ha llevado a cabo como cursos intersemestrales optativos dentro de la carrera de diseño a distancia. Las TICs que hemos utilizado son principalmente Illustrator y Photoshop, que estos son los programas que son estándar o son los básicos hasta el momento todavía. Porque bueno, ya ahorita ahí está cambiando completamente el panorama. Pero por lo menos desde hace unos 20 años, Illustrator, Photoshop y en general la suite de Adobe es lo básico para el trabajo de diseño. Bueno, se planea este curso precisamente para dar unas bases de diseño digital, de tal manera que los alumnos puedan seguirlo aplicando no solamente como parte de estos ejercicios, sino como principios de elaboración que se pueden aplicar a una multitud de proyectos. Bueno, las TICs que utilizamos, bueno, básicamente son YouTube, Facebook, Moodle, lo que les comentaba, Photoshop e Illustrator. Y Blackboard me pareció importante incluir esto aquí porque, bueno, el proyecto va de un par de cosas. O sea, se está enfocando además del objetivo directo que estamos mencionando ahorita para los alumnos respecto a algún aprendizaje específico. Se está enfocando tanto a eso como a la manera en sí como se están armando el curso, los cursos. O sea que al final de la presentación espero que más o menos se entienda que se están tomando dos vertientes. Por un lado, lo que los alumnos pueden armar dentro de un cierto ambiente virtual de aprendizaje. Y por otro lado, cómo es que podemos nosotros compartir y evaluar dentro de nuestro mismo curso. Y para esto se toman ciertos recursos que tienen que ver precisamente con redes sociales. Entonces, pues, bueno, comentar también que, bueno, el título puede como que aparentar que se va a centrar mucho en este aspecto quizá un poco más teórico o más conceptual de la aldea global. Pero en realidad, pues, nos está sirviendo más bien como un poco de telón de fondo. Y, pues, bueno, son de estas cosas que a lo mejor no les dice uno completamente a los alumnos o no lo expone por completo o tan evidentemente como parte de los contenidos. Pero lo tenemos como respaldo teórico, como nuestro marco teórico, como una especie de talón de fondo. Para que nuestro curso funcione y su puesta en marcha sea de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, comentarles entonces que no voy a ahondar o no se ahonda mucho en este proyecto precisamente acerca de aspectos teóricos más enfocados a McLuhan. Como la aldea global, el medio es el mensaje, medios fríos y medios calientes, etcétera. Sino que, sobre todo, se trata de aplicar y poner en marcha todo este, no todo este bagaje teórico, sino algunos puntos importantes, ¿no? Sobre todo lo que estoy comentando acerca de la aldea global y de poder compartir los resultados, no solamente entre los compañeros o evaluación entre pares, sino que también con círculos sociales inmediatos que se pueden ir ampliando. Bueno, pues bueno, entonces, con estas premisas vamos a comentar un poquito de cómo es que se han integrado los medios de comunicación social y la educación. Entonces, pues bueno, tenemos que la relación ha sido oscilante a inicios del siglo XX o a mediados. Se veían como algo intrusivo, como ruido, que podía interferir en lo que se consideraba o consideramos todavía en muchos sentidos como la cultura oficial o deseable dentro de un ambiente académico. Entre los sesentas se valora un poco los medios de comunicación social, como cine, y se le trata de dar un poco de interpretación hacia un contexto un poco más académico o más cultural del modo oficial. La tercera postura, que es en la que nos encontramos todavía, se da sobre todo a partir de las aproximaciones semióticas que cuestionan la generación de significados. Y bueno, esto ya nos abre un panorama completamente diferente porque incluye al receptor como parte de este circuito emisor mensaje receptor, que a principios de, bueno, y esto también ya nos lleva un poco a la teoría de McLuhan, que todavía hace no mucho se basaba sobre todo en el medio impreso como medio dominante, y a partir de ello teníamos una comprensión más lineal de las cosas. A partir de la irrupción de los medios electrónicos se hace completamente diferente esta secuencia de aprendizaje o de percepción. Y bueno, de acuerdo a McLuhan, son estos medios precisamente los que van moldeando a la sociedad y no al contrario. Bueno, eso como comentario, pues que sí tiene que ver, pero bueno, no está precisamente aquí en mi diapositiva. Pero bueno, sí tiene todo que ver en que se revaloran de cierta forma los medios de comunicación social y se integran de alguna manera a la malla curricular. O si no a la malla curricular, sí por lo menos a las opciones que podemos tener para vehicular mensajes didácticos. Y bueno, aquí pongo una caricatura de Quino, la clásica concepción de la televisión como un chupón electrónico que simplemente se conecta y pues queda pasivamente el niño solamente consumiendo el mensaje. Tenemos por otro lado los usos pedagógicos de medios de comunicación en realidades educativas. Pongo aquí nada más un ejemplo como a modo de muestra, pero hay muchísima literatura respecto al uso de televisión, al uso de, bueno, sobre todo internet, hace algunos años ya. Pero bueno, el punto es aquí señalar que no siempre hemos tenido esta relación amigable con medios de comunicación social. Todo esto viene al caso porque como parte del objetivo y como parte de la secuencia final para la presentación y para la culminación de nuestro proyecto se toma en cuenta la publicación en un medio social que es en este caso el Facebook, pero que, bueno, se hace equivalente a, pues, tendríamos otros como Twitter, Instagram, en fin. Lo que se trata aquí es de señalar la probable diferencia que se pueda hacer entre tener material que solamente se ve entre compañeros o solamente con el maestro y poderlo exponer un poco más ampliamente. Bueno, como otro punto tenemos las dificultades derivadas de la calidad tecnológico-educativa de la información. Es decir, ya tenemos más o menos aceptado, digamos, que vamos a integrar y vamos a tratar de aprovechar estos medios sociales. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Y al parecer, pues, creo que, bueno, el balance de acuerdo a ciertas fuentes no es muy positivo. Porque hay un, sigue existiendo una obsesión por la generación de contenido literario, es decir, demasiadas letras. No se le pone mucha atención al diseño gráfico, este, prácticamente se basa en textos transcritos solamente, como en este caso en un PowerPoint. Bueno, el descuido semántico en los textos visuales, este, bueno, esto tiene que ver también con ordenadores gráficos. En fin, que la idea central aquí es que la parte visual está quedando todavía un poco desplazada a partir de la preponderancia del texto, ¿no? Que es lo que estamos más, más, este, acostumbrados. Y, bueno, lo demás, puntos que señalo aquí tienen que ver con esto, la deficiente interacción figura a fondo, poca legibilidad. Y, bueno, son, este, principios de diseño que son, pues, muy propios de nuestra carrera en este caso, pero que tienen plena aplicación en cualquier mensaje que implique medios visuales. Bueno, lo que se llevó a cabo como curso corto de ilustración digital intersemestral fue precisamente tratar de evitar este exceso de texto y tratar de llevarlo a un medio un poco más, más propio quizá de el consumo de mensajes que están acostumbrados los estudiantes. Y se tomó la decisión de hacerlo con videocápsulas. Y son cápsulas monotemáticas que abordan específicamente los ejercicios, pero además destacan cuál es el objetivo a lograr y cuál sería, por lo tanto, la valoración o una especie de rúbrica que se hace previamente a que el alumno enfrente la pantalla en blanco, vamos a decir. Entonces, bueno, vamos a tener entonces que el Facebook tiene diferentes características que ya no voy ahorita a mencionar tan a fondo, pues, tenemos ya poco tiempo, pero en realidad lo que se quiere destacar en este caso del uso de Facebook es que es un medio tan cotidiano para los estudiantes que no hace falta una transición o no es demasiado difícil. Vamos a decir que a los alumnos se les hace muy natural recibir la notificación de que ya el profesor, el asesor publicó la última indicación para la última instrucción o le van comentando ahí los compañeros. Entonces, es un medio que se tiene literalmente a la mano todo el tiempo, están consultando, es algo muy normal para los alumnos y sobre todo destacar la parte social, la parte de que se tiene que compartir. Cinco minutos. Muchas gracias. Los resultados normalmente se comparten con el asesor, se comparten, digamos que casi en privado y bueno, una característica que nos da precisamente el Facebook y este tipo de plataformas es poder compartir de manera muy sencilla. Bueno, las secuencias de actividades se llevan en grados de complejidad progresivo y afortunadamente hemos tenido en el lapso de dos semanas resultados como estos que son bastante vistosos y en realidad no implican demasiado, bueno, son procesos ordenados, sobre todo que sean ordenados y con un objetivo muy claro y pues bueno, esto es sobre todo el proyecto que se destaca en esta ponencia y que bueno, vamos nada más a revisar como brevemente cuál fue el proceso también de elaboración. Se parte de instrucciones sencillas muy claras donde se ponen ejemplos visuales y se van complementando con audios, con videos para finalmente ir haciendo este tipo de ensamblajes que como les comentaba al principio resaltan herramientas básicas que son propias de proyectos de diseño. Bueno, a partir de la geometrización, síntesis de formas y de la proyección es como se van creando estos pequeños rombos que constituyen lo que yo llamé mi fragmento de la aldea global. Tienen el doble propósito de evidentemente poner en práctica las herramientas técnicas y por otro lado compartirnos y formar parte de un grupo, formar parte de un resultado visual que de un vistazo nos permite ubicarnos, yo estoy aquí, estoy junto a tal y más o menos creamos un propósito y una narrativa que se puede percibir en términos globales y en términos individuales. Bueno, algo muy interesante es que no todos los compañeros o es muy raro que acudan a personajes del mainstream, es muy raro que aparezca Walt Disney o cosas así, entonces vemos que los imaginarios individuales y colectivos de alguna manera están convergiendo, tenemos por aquí a 31 minutos, tenemos este, en fin, son pequeños fragmentos en donde el alumno de manera libre pero con una instrucción muy clara y muy acotada va llegando a estos resultados que nos permiten incursionar tanto en aspectos técnicos como en aspectos un poco más lúdicos como sería en este caso la narración, la narrativa que es lo que estoy presentando y qué escena estamos haciendo, qué estamos contando todos en este curso con este grupo. Y, pues, bueno, finalmente la reflexión de que es muy conveniente poder asumirnos como productores activos y no depender totalmente de los repositorios que se nos den hechos, ¿no? Que en este caso, pues, normalmente es el Moodle. Tratar de explorar un poco, no depender precisamente de las características de un solo programa, ver que hay muchos, hay bases que son las que van a compartir para poder ser ambientes virtuales de aprendizaje, pero, bueno, finalmente resulta sumamente enriquecedor poder migrar nuestros contenidos de, ya sea de presentaciones en texto, audiovisuales o incluso cambiar totalmente de repositorios como en este caso se ha comentado. Y, bueno, ya para poner punto final, pues, recordar que los postulados de McLuhan, pues, tienen pleno interés a, ya, bueno, más de medio siglo, tiene ya bastantes años que se ha puesto en circulación estos conceptos. Y, bueno, digo yo aquí, aunque se cuestionen o se retomen o se revisen, bueno, son sumamente útiles para propiciar la reflexión en torno a nuestra propia posición en esta llamada aldea global, con lo cual buscamos contribuir a la formación de profesionistas informados, sensibles y eficientes. Y, pues, bueno, con esto estaría terminando mi presentación. Este, creo que ya estoy en cámara otra vez. No sé si voy bien de tiempo. Sí, vas muy bien, Lucien. Vas muy bien en tiempo. Y, bueno, pues, nos queda suficiente para hacer las preguntas que ya están planteadas para ti, ¿te parece? Perfecto. Adelante. Bueno, pues, te cuento algunos comentarios que han estado haciendo las personas con respecto a lo que has ido contando. Y, bueno, pues, como Manuel nos cuenta que Facebook como alternativa a Módulo puede ser mucho, puede tener muchas ventajas, pero también desventajas, cuenta. Claro. Como se vuelve difícil recuperar el contenido, por ejemplo. Comparte. También Flavia, del grupo de chat, nos dice, los recursos que ofrecen son como propósitos específicos o como material a distancia de un programa específico. También comparte, pues, un poco su experiencia. Sí. Y, bueno, Adria, también del grupo chat, dice que en su caso ha tomado varios cursos por Facebook y sí le resulta a ella más fácil el intercambio de opinión y contenidos, que actualmente toma un diplomado en la red internacional de comunicación y organización. Y, pues, que las clases para ella han sido en Zoom y Facebook, entre otras como WhatsApp. Y, bueno, esos son algunos comentarios que han hecho las personas. También tienen algunas preguntas para ti. Y, por ejemplo, Gabriel Emilio Ortiz pregunta a través del grupo de chat de Telegram. Dice, te pregunta, ¿no puede distraer un poco Facebook como plataforma? Es decir, hay muchos estímulos que pueden distraer de la clase con un inbox de un amigo o una notificación del streaming y que no favorezca al estudiante. Esa es la pregunta de Gabriel. Claro. Bueno, pues, agradecer los comentarios. Y, pues, sí, efectivamente el Facebook tiene como una de las desventajas principales estos dos puntos que mencionaron. Este, el aspecto de que puede ser muy distractorio, distractivo, estar teniendo multitud de mensajes. Y, evidentemente, no tienen un Facebook exclusivamente para el grupo o para la clase, sino que utilizan su Facebook personal, ¿no? Entonces, pues, sí, lo normal es que esté lleno el muro de noticias. Constantemente están llegando los mensajes. Entonces, este es uno y este otro que nos mencionaban que es muy fácil perder, este, perder, o sea, que se nos pierdan los mensajes, ¿no? Entonces, bueno, para esta parte de que se nos pierdan los mensajes, yo lo que hice fue hacer un grupo, un grupo aparte, porque sí me di cuenta, de hecho, en los primeros dos o tres días, se empezó a llenar el muro, entonces sí era difícil ir haciendo un seguimiento, este, como más lineal de lo que se estaba llevando a cabo solamente del curso, porque se nos metía un meme de un gatito y, este, entonces se hace un relajo. Entonces, lo que hicimos fue hacer precisamente un grupo aparte y ya, este, de esa manera se controlaba que solamente se iban haciendo las noticias que tenían que ver con la clase. Bueno, fue una solución, este, que se intentó y, pues, dio resultado, aunque, bueno, también tiene sus asegúnes, pero, bueno, fue una como solución, este, que dio resultado por el momento. Por otra parte, esto de que se distraigan y de que queda como que, este, un poco de entretenimiento y eso, pues, igualmente se trata de acotar un poco con esto de que sea un grupo cerrado. Y, este, y, pues, bueno, también tomar en cuenta que el medio es así, ¿no? O sea, y precisamente volviendo a las frases de McLuhan, del medio es el mensaje, ¿no? O sea, prácticamente lo que va a decidir qué es lo que podemos y cómo, bueno, no precisamente qué es lo que podemos, sino cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos vehicular, que en alguno, en algún sentido, a veces cobra más relevancia que el qué se está diciendo, es el cómo se está diciendo. Entonces, en estos casos, lo que nos queda es adaptar, ya sea el contenido, la estructura, más bien, ¿no? El contenido, la estructura, hacerla flexible de manera que podamos ir, si no solventando por completo, sí reduciéndolos, en este caso, el ruido, ¿no? Que nos está, nos está produciendo todo este, todos los mensajes que van circulando. Este, y les digo, bueno, la manera que yo intenté fue hacer un grupo cerrado, pero bueno, igualmente, este, se pueden hacer ajustes, ¿no? Y incluso, este, ahorita ya hay muchísimos más, estos, estos cursos que les estoy comentando son de hace unos 2 o 3 años. Ahorita ya el Google Classroom, por ejemplo, nos da muchísimas ventajas y es súper fácil de utilizar, ¿no? Entonces, cada vez están surgiendo nuevos repositorios, este, nuevos ambientes virtuales. Y lo que uno tiene que hacer, sobre todo, es precisamente esto que estamos ahorita comentando, estar atentos, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede actuar en contra y qué podemos aprovechar, ¿no? Reducir los puntos, este, en contra y maximizar lo que podamos, este, utilizar a favor. Este, no me acuerdo si tenía otra pregunta, perdón. No, de hecho, era esa la pregunta, pero hay otras más que creo que pueden, podemos seguir haciéndonos, quedan todavía un poco de tiempo. Y pregunta, Víctor Salas de Twitter, dice, duda, bueno, creo que quiere decir que tiene una duda, dado el interés personal que él tiene, pregunta si la secuencia didáctica que utilizas toma como base algún modelo instruccional. Pues, no, precisamente, este, el modelo instruccional más bien lo, pues, prácticamente lo armé yo, o sea, no, no me estoy guiando precisamente, este, con un guión. Normalmente, cuando hacemos cursos para Moodle, que, que son como lo que estamos más acostumbrados, que digamos que es como que lo más oficial o confiable, digamos, en medios académicos hasta el momento, si vamos a tener el guión instruccional que todos conocemos, donde vienen objetivos, este, tiempos, temas, tal. En este caso, como fueron cursos, este, cursos intersemestrales que son optativos, se fueron armando casi sobre la marcha, ¿no? O sea, yo partí de una premisa muy básica que era enseñar o tratar de compartir las herramientas más básicas que yo conozco, que son, este, creación de objetos, transformación, transparencias, agrupaciones, cosas que se utilizan prácticamente desde una tarjeta hasta un cartel, estos procesos que yo conozco a través del, del medio profesional, que digo, tampoco lo conozco por completo, pero lo que a mí me ha tocado, este, tanto en medios privados que son más publicitarios o más persuasivos, tanto en medios académicos que he tenido oportunidad de participar en muchos proyectos didácticos y son un, con otro objetivo más informativo, este, más de difusión. Bueno, en ambas vertientes yo he notado que hay ciertas herramientas que son indispensables. Si no la sabe uno usar muy bien, implica tiempo, bueno, el caso es que el, el curso se planea con esta necesidad que, que me plantearon muchos alumnos personalmente de poder avanzar un poquito en, en los medios digitales, ¿no? Sobre todo en primeros semestres que no llevan casi cosas de, de diseño digital, este, ya es hasta semestres avanzados. Entonces, eh, muchos, bueno, compañeros se acercaron a mí, que yo he tenido oportunidad de dar cursos presenciales y demás. Entonces, este, tenía yo la costumbre de preguntar al final de, de la sesión, este, bueno, qué les gustaría ver, qué, qué sienten que está haciendo falta en la carrera y tal. Y coincidían la mayoría en esto, en este tipo de cursos. Fue así como empecé a hacer, este, pues, mis guiones, pero no, no en realidad con una plantilla muy estructurada, sino simplemente tratándome de, de centrar sobre todo en el, en el, este, en el, en el resultado, perdón, en el resultado que se va a obtener. Eh, he, he tenido, este, ocasión de escuchar, este, ponencias en, en muchos coloquios y, y tal. Y hay veces que me quedo un poquito con la impresión de que el resultado final, este, después de unos planteamientos teóricos muy elaborados y tal, eh, hay veces que el resultado final digo, híjole, como que le falta un poquito todavía, no, no, este, no, no se aprecia del todo, ¿no? Entonces, yo lo que me planteé fue un poco lo contrario, ¿no? Tratar de no teorizar, o teorizar para mí, más bien, teorizar para, para mí, para mi estructura de curso y no, este, no ponerlo demasiado en el curso, tratarlo de hacer un poquito más práctico y, este, casi, casi como un, eh, de instrucción técnica, ¿no? Porque era sobre todo lo que me interesaba. Poco a poco ya con los contenidos y con la participación que se ha dado y demás, pues, bueno, me ha ido, me ha ido llevando o sugiriendo ciertos temas que, este, pues, precisamente parte de lo que traté de, de comentar ahorita. Sí, pues, mira, hay muchas más preguntas, pero, bueno, el tiempo ya no nos da para poder contestar todas, que hay algunas que me parecen muy interesantes, que igual y me atrevo a mencionar, como para irlas contestando, tal vez, en, en otros medios, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, María Esther pregunta, ¿cuál es el alcance, no?, en el que se ha tenido este tipo de iniciativas en el proceso de aprendizaje? También pregunta Flavia Becerril, ¿los cursos que ofrecen son como propósitos específicos o como materia a distancia de un programa específico? Si a eso ha llamado la atención dentro del programa de la universidad para la que trabajas, esas son algunas otras y muchas más preguntas que, en este momento, pues, ya el tiempo no nos da, pero te agradecemos muchísimo, muchísimo, perdón, tu aportación, me parece que es un tema interesante y que seguramente los comentarios habrán, podrán ir también retroalimentando, así como tú hoy acabas de compartir tu experiencia, ¿no?, ventajas, desventajas, y lo que seguro que es el propósito de estos encuentros, pues, ir conociendo la experiencia de otras personas para hacer lo necesario a nuestras prácticas. Te agradecemos muchísimo tu participación. Muchas gracias, muchas gracias, Jessica, y a todos los que nos estén viendo, muy buen día, muchas gracias. Muy buen día, pues, continuamos con las siguientes presentaciones, y, bueno, esta vez estarán a cargo de un nuevo moderador, así es que seguimos presentes para seguir aprendiendo más sobre los temas que aquí tenemos. Entonces, pues, continuamos. Gracias.